Estas son las impresionantes predicciones de Baba Vanga para 2023. Vangelia Pandeva Gusterhova fue una mística clarividente ciega que era conocida mundialmente como Baba Vanga. Muchos aseguran que sus famosas predicciones superan más del 80% de aciertos. La mujer era, y sigue siendo para muchos, una extraordinaria psíquica que podía comunicarse con el más allá, hablar con los muertos y tenía visiones sobre el futuro. Para Vanga, el año 2023 era un año de muchos conflictos. Un gran país usaría un arma biológica para realizar estudios en humanos que mataría a miles de personas. La órbita de la Tierra cambiaría, lo que podría generar cambios drásticos en el clima. Un tsunami solar, es decir, tormentas solares que envían cargas eléctricas, campos magnéticos y radiación a la Tierra. Estos efectos pueden ser tan poderosos como una bomba nuclear. Otras consecuencias de las tormentas solares son la interrupción de la tecnología e incluso causar apagones masivos y caos en las comunicaciones. La explosión de una planta de energía nuclear. Se teme que este desastre pueda ocurrir por la guerra entre Rusia y Ucrania. En el 2023, los bebés crecerán y nacerán en laboratorios, permitiendo que los padres elijan la apariencia de sus hijos. Cabe recordar que Vava Vanga sufrió un gran cambio. A sus 12 años, cuando un tornado la levantó en el aire y la arrojó 400 metros a un campo cercano en el que la encontraron después de una búsqueda que parecía interminable. Desde ese momento, la mujer perdió su visión y comenzó a hacer predicciones de lo que iba a acontecer en el futuro. ¿Qué opina de estas predicciones? 7 7 8 9 9 10 16 18